Seguir es un nuevo, un barrio tercero no me pongo. Sin ti no encontrarte en mi vida, la belleza y en paz será. Como la flor de tu amor, es de tu, me imagino, me marchó y me duviste. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. 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 Ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele